Una cirugía ahorita. Vamos a tener una cirugía de de una histerectomía vaginal. ¿Cómo se llama la posición para este paciente? Histerectomía vaginal. Ginecológica. Ginecológica. Y qué es lo que usted debe tener en cuenta? A ver, qué es lo que debe tener en cuenta antes de que inicie la cirugía. Tener este todo preparado, doctor, y el maestro, perdón, para la cirugía, tener, estar al pendiente de todo lo que, lo que se va a usar. Pero en cuanto hablando de la posición quirúrgica, ¿qué es lo que debe usted tener en cuenta que debe haber? Que la mesa quirúrgica esté funcional. Ah, sí, aparte de eso, algo más importante, alguien lo mencionó. Las pierneras, los aditamentos. Exacto. Las pierneras, muy bien. Y que las pierneras funcionen correctamente. Ha pasado cirugías, fíjese que había una experiencia que llevo, este, ya, ya me, ya me pasó. Como circulante, era un circulante nuevo, un circulante nuevo en sala. Y, y siempre tú como quirúrgica, como jefa de sala, tienes que tener esa, esa, prepararte para esos problemas, pues. Porque al final del día, ¿quién va a tener que, que resolver ese problema? Porque ahí, ¿quién te lo va a decir? Pues tu médico, tu médico ha escrito, ¿no? En mi cirujano. Resulta que a mí me pasó, fue una experiencia propia, a mí me pasó de propia, a mí se los comparto. Ahí en el liste de Tehuantepec, en el año dos mil, dos mil diez, yo no, dos mil once, dos mil. Fue enero del dos mil doce, perdón, enero del dos mil doce. Yo apenas había acabado de terminar la licenciatura, un enfermero de veinticinco años de edad. Nuevo, desconocía mucho del área. A mí el área de quirófano me causaba temor, me causaba pánico el quirófano a mí. Pero, pues, como yo estaba trabajando, a mí me mandaron, me preguntaron, ¿quieres ir? ¿Puedes? ¿Sabes? No. Me dijo mi jefe, vas a ir a la sala de quirófano este día, el lunes, inicio de semana. Y me dijo, este, van a tener tres cirugías, dos, dos cesáreas y una histerectomía vaginal. Entonces, y yo le dije, oiga, órale, vaya. Y esas palabras a mí me quedaron muy grabadas. Grabadas en lo más profundo de mi mente y de mi corazón. Y ahí es donde viene la importancia de que tú que eres quirúrgica, estás consciente. Cuando ves un compañero nuevo, es muy joven. Los compañeros nuevos son muy jóvenes, los vas a ver. Muy jóvenes. Tú tienes la obligación, escucha bien, la obligación de enseñarles. Porque si tú no le enseñas, no te preves, o sea, no preves eventos críticos que puedan pasar. Es donde vas a tener el problema y al final el cirujano te va a llamar la atención a ti como jefe. Y te va a decir, oye, ¿qué pasó? Entonces rápidamente resulta que iba a haber una histerectomía vaginal. Yo con decirles que ni siquiera conocía las pierneras. Así, les soy sincero, la verdad. No conocía las pierneras. ¿Para qué les voy a mentir? No conocía las pierneras. Y bueno, lamentablemente, pues yo no, a mí no me regañaron. Regañaron a la quirúrgica y le dijeron, pues, ¿qué pasó, jefa? Le dijeron, ¿cómo que no hay pierneras? Y para mí de malas y para la quirúrgica también resulta que las pierneras estaban en mantenimiento. ¿Cómo la ven? Y pues ahí en el hospital nada más tenemos una sala, nada más. Y en las salas de expulsión y quirófano nada más se rotan las mismas pierneras para ambas salas. ¿Cómo es un hospital pequeño? Entonces, ¿te imaginas el problemón que se armó? No, fue un escándalo. Y al final, pues, ya mandaron a mantenimiento. Les dijeron, afortunadamente, mantenimiento ya estaba en las pierneras, ¿no? Y ya las trajeron, las instalamos. Yo no sabía ni cómo se instalan. ¿Ustedes saben cómo instalar unas pierneras así, sinceramente? Así, así, ya. Sinceramente. ¿Quién se instalan a instalarlas? ¿Nadie? Pues es que son fáciles, maestro, porque pues traen ahí ya todo. Se ensamblan en la mesa quirúrgica y ya nada más traen su mismo botón así de cuerdita para apretarlas. Este, pues, se instalan ahí mismo en la misma mesa muy fácil. Sí, es cierto. Para alguien que ya lo ha hecho varias veces que está en contacto, eso es fácil. Pero para alguien que es nuevo, para alguien que lo están regañando en ese momento, para alguien que sabe que la quirúrgica lo va a regañar porque fue su error, para alguien que lo están presionando a que se apure a hacer el procedimiento, te bloqueas. Y bueno, al final del día, pues ya terminé de hacerlo, me ayudó el cirujano y él ya lo puso el ginecólogo, ¿no? Ya iniciamos la cirugía. Por eso es muy importante, es muy importante el tema que vamos a ver esta noche, posiciones quirúrgicas. Yo sé que la mayoría lo sabe, pero hay muchos compañeros aquí que son en quirúrgicas, son iniciales en quirúrgica. Sí, hay muchos que son iniciales, hay muchos que ya son de nivel avanzado. Por ejemplo, María Guadalupe, Malú, Victoria Soriano, son nivel avanzado ya. Pero los demás compañeros son nivel inicial, entonces tenemos que ir viendo todos estos temas. Bien, vamos a empezar posiciones quirúrgicas. Miren, esta es la mesa de operaciones, claro que esta es una mesa de operaciones electrónicas y con sensores y con control inalámbrico todavía. ¿Control inalámbrico? Imagínate, ¿no? ¿Quién en su hospital tiene este tipo de mesas quirúrgicas? Así, así. No, nosotros tenemos de las más viejitas, profesor. Victoria Soriano, ¿sus mesas son así? ¿En su unidad? Este, con control he sido. Sí, profe, perdón. Buenas noches. Sí, excelente. Buenas noches. Malú. Las de mi hospital también. ¿Quién mencionó para Isabel? ¿También así son? Sí, sí, son así. Wow, excelente. Son de alto nivel, ¿eh? Son de alto nivel, ¿eh? Es lujo, es modernidad. ¿Ustedes creen que en los hospitales públicos tenemos estos? Sobre todo en los hospitales de la Secretaría de Salud, ¿habrá? No, son las más viejitas. Así es, así es. Bueno, entonces nosotros tenemos que conocer nuestra mesa quirúrgica, saber cómo manejarla, cómo darle esta posición al paciente, ¿sí? Saber cómo se utiliza, ¿sí? Porque en la posición ginecológica, literal, esto cae totalmente, ¿sí? Y es ahí donde se colocan las pierneras acá y ya se coloca al paciente y aquí es donde el ginecólogo va a hacer la histerectomía vaginal. Va a hacer la histerectomía vaginal, ¿ok? Bueno, más adelante ya empezaremos a ver técnicas quirúrgicas. Va a venir lo mero, mero excelente en la quirurgia, ¿no? Es el lugar donde el paciente permanece todo el tiempo que dura el procedimiento anestésico quirúrgico. La enfermera circulante debe conocer el funcionamiento de dicha mesa y cada una de sus partes. ¡Claro! ¿Y quién tiene la obligación de enseñarle? Tú, tú, enfermera quirúrgica. Tú, es tu obligación. Aunque no nos guste. Porque si no, nosotros vamos a dificultar cuando estemos. Bien, entonces, resulta que cuando ya se cerró, ya se hizo el cierre del circuito operatorio, el cierre del circuito estéril, y tu enfermera quirúrgica no sabe darle posición, tu enfermera circulante, perdón, no sabe darle posición a esta mesa quirúrgica, créeme que te dan ganas de salirte del circuito estéril y tú manipular la mesa. Entonces, antes tienes que preguntarle y tú enseñarle que ella conozca. ¿Sale? La mesa se soporta sobre una gran base de la que pueden emerger los comandos para desplazarla. Darle altura, bajarla, lateralizarla a la izquierda, a la derecha, y para elevar, descender la sección de la cabeza, abatir los pies. Entonces, eso dependerá si se tiene una mesa de manejo manual o electrónico. Las más modernas son electrónicas. ¡Qué hermosas son esas mesas! Las más antigüitas todas son manuales. Ahí está con la manija, ¿no? Dándole ahí. No, no, no. Tenemos que tener mesas quirúrgicas de primera. ¿Sí? Todos nosotros. Y quién debe pedir eso? Pues nuestros jefes inmediatos, ¿no? Bueno, miren, esta es una mesa de operaciones en las que se muestran las diferentes articulaciones. Inciso A, cabezal. Esto de acá, que vemos acá. Es el cabezal. Inciso B, para la zona renal. Esto. Y para los pies. Sale. Y vean la posición que se le da, mira. Es una mesa electrónica que es abatible. Cabezal. Pues ya sabemos, cirugías de cráneo, ¿no? Neurocirugías. Aquí las de zona renal. Pues todo lo que es, todo lo que es cavidad renal. Todo lo que es cavidad renal, ¿no? Nefrectomía. ¿Sí? Una nefrolitotomía, etcétera, etcétera. Y en los pies, pues bueno. Pues ya tenía, por ejemplo, cuando se tienen que abatir los pies, bajar los pies. Pues ahí están las cirugías ginecológicas, ¿no? Por ejemplo, lo que es cuando hay una miomatosis uterina o un prolacto uterino y se sugiere que se haga por una histerectomía vaginal, pues lo vamos a usar. Bueno, la mesa de operaciones está construida con materiales sumamente fuertes, principalmente de acero inoxidable y función de hierro. Soporta 400 libras de peso. Ok. ¿Cuánto equivale una libra? A ver. ¿Alguien sabe cuánto equivale una libra? Y vamos a ver cuánto peso soporta nuestra mesa quirúrgica, ¿sí? Una libra pesa, una libra equivale a 0.454 kilos. Sí, 0.1 libras que serían, mira, hasta 180 kilos aproximadamente soporta esta mesa quirúrgica. Deben de soportar, ¿eh? Porque si tenemos unos pacientes obesos de 150 kilos, 160 kilos, tiene que aguantar el peso. Miden más de 75 pulgadas de largo por 20 de ancho. ¿A cuánto equivale una pulgada? Una pulgada en centímetros equivale a 2.54 centímetros por 75 pulgadas. Estamos hablando un metro con 90 centímetros. O sea, para una persona grande, ¿no? Y de ancho miden 20 pulgadas de ancho. Entonces, 20 pulgadas vamos a multiplicar 2.54 por 20 de ancho. Estamos hablando de 50 centímetros aproximadamente, medio metro, ¿no? Las medidas pueden variar de un poco de fabricante a otro. Las mesas están diseñadas para realizar una gran variedad de procedimientos, pero las hay especiales para neurocirugía, ya que algunos procedimientos se realizan con el paciente en posición sentada, ¿sí? Otra mesa especial es la ortopédica, diseñada principalmente para algunas cirugías de cadera y otros procedimientos de los miembros inferiores, ¿sí? Sobre todo en las mesas ortopédicas, especialmente para traumatología, ¿no? Pero, pues, ya sabemos que todas las mesas que utilizan en trauma, pues, muchas veces lo que tienen son aditamentos, sobre todo para cargar, ¿no? Para soportar o hacer tracción. La limpieza se debe realizar con mucho cuidado. Con mucho cuidado, empleando paños húmedos y sin abundar los líquidos porque las articulaciones se pueden endurecer. Las instrucciones sobre el manejo y calendario del mantenimiento preventivo y correctivo se debe llevar a cabo puntualmente. Ok, tenemos que cuidar nuestras mesas quirúrgicas, pero yo aquí les hago una pregunta. ¿Quién hace la limpieza de la mesa quirúrgica en el posoperatorio? ¿Los higiene? Exactamente, el personal de limpieza, ¿no? Y no es correcto que lo hagan ellos, lo tiene que hacer la enfermera, la enfermera circulante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con alcohol. No cloro, alcohol. Recuerden que el cloro ya no se usa, ya no se está usando mucho porque es muy corrosivo, irritativo. Entonces, aquí ahorita es con solución alcoholada. Con una compra de solución alcoholada vamos a hacer una limpieza, ¿sí? Para que después, posterior a la limpieza, o sea, y el personal de intendencia se va a encargar de limpiar pisos. Y parece, si fuera el caso, ¿no? Y sacar la basura y ropa en el posoperatorio. ¿Nosotros qué haríamos? La limpieza de la mesa quirúrgica. Así lo dice por protocolo, nosotros lo tenemos que hacer, ¿sí? Porque imagínate que el personal de limpieza, imagínate esto, ¿no? Ya manipuló todo lo que es piso. Y con los mismos guantes sacó la ropa, manipuló todo. Y con eso misma, paño o compresa, va a limpiar tu mesa quirúrgica. Ahí quien ponemos en riesgo es al paciente. Al paciente. Entonces, lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? En tu caso, este, Malú, ¿usted realiza la limpieza de la mesa quirúrgica? No, maestro, la verdad, no. Son los de higiene. Ok. ¿Victoria Soriano? No, provee igual. Son nuestros compañeros de la CEO quien lo realiza. ¿Malú? Perdón, María Guadalupe Martínez. No, maestro. No, no, ¿verdad? Ok. La maestra Juventina Sánchez Guerrero comenta que nos tenemos que hacer nosotros. Se debe realizar con mucho cuidado, empleando paños húmedos, con mucho cuidado. Y ese libro que escribió ella, ¿quién crees que lo va a leer? Personal de enfermería o el personal de limpieza va a leer ese libro de quirúrgica que escribió la maestra Juventina. ¿Quién lo va a leer? Enfermería. Enfermería. Entonces, el mensaje va para nosotros. Para todos nosotros. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a partir de ahora hay que hacerlo nosotros. ¿Vale? Y sobre todo por seguridad del paciente. Instrucciones para la enfermera circulante y el personal que apoyan el traslado del paciente. ¿A quién se le ha caído el paciente en el transoperatorio? ¿A alguien le ha pasado un pequeño accidente? O no total, no una caída total, sino una caída parcial, ¿no? Que, por ejemplo, el paciente haya golpeado el miembro inferior. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado eso? No. No. Ha pasado. Ha pasado. Sí, ha pasado. Incluso se han caído los pacientes de la cama. Sobre todo, ¿por qué pasa? Porque, acuérdense que, bueno, vamos a preguntar, a ver, ¿quiénes tienen camilleros? Pero camilleros, digamos, que hayan tenido un curso de camillería, porque luego ponen a cualquiera que haga el servicio de la función de camillería y no. A ver, en tu caso, Victoria Soriana, en su hospital hay camillero como tal, camillero. Tenemos camillero, pero solo para apoyar el área de hospitalización y el área de urgencias. ¿Y cuando pasa quirófano? Adentro del quirófano no tenemos. Somos nosotras y si el anestesiólogo es a piada, pues el anestesiólogo nada más. ¿Y cómo le haría usted, Victoria Soriano, para trasladar a un paciente de 120 kilos para una laparotomía exploradora? El paciente tiene mucho dolor. No quiere ni moverse. Tendremos, sí, que apoyarnos del camillero, pero ya le pedimos que entre con tiempo, que se cambie y es cuando puede entrar al quirófano. Solo en esos casos, ok. Lisbeth Román, en el IMSS sé que sí hay camilleros. A ver, acláreme esta duda, Lisbeth Román. Allá por el año 2011 yo hice mi servicio social en el IMSS. No había camilleros. ¿Quiénes apoyaban haciendo esa función? El personal de intendencia, o sea, el personal de limpieza. Lisbeth Román, ¿actualmente hay camilleros? Así es, profe. ¿Ya hay ese servicio? Sí, ya hay en todos los servicios, en urgencias, quirófano, hospital. Pero usted sí se acuerda que no había antes, ¿verdad? ¿Se acuerda? En esa época. Pues no, nada más nos basábamos con los compañeros de limpieza que nos apoyaban a pasar el paciente. Porque todavía no había camilleros, apenas fue que... ¿A partir de qué año? Fue en el dos mil... ¿dieciocho? Me parece que sí, profe. Sí, no tiene mucho. Ok, bien. Es muy importante que el camillero tenga cursos de cómo mover un paciente. Sobre todo, sobre todo en el posoperatorio. Imagínate mover un paciente, ¿sí? A un paciente que una fractura de tibia y perone derecho. Le colocaron a ese paciente un clavo esteima, placa angulada y tornillos. Y le dejaron fijadores externos. Si el camillero no sabe mover y ese miembro se llega a tener un movimiento brusco, puede llegar a moverse la placa. La importancia de manejar a un paciente. Ha sucedido que se ha cambiado, ¿eh? ¿Malú, en su hospital hay camilleros? Sí, maestro. Perfecto. Sí, hay camilleros. Excelente. ¿Mareli, hay camilleros en su hospital? No, profe. Es igual, con la ayuda del personal de aseo. Y si se cae un paciente, Mareli, ¿a quién le echan la culpa? Pues a la enfermera. Hijo. ¿Y la enfermera responde? Sí. ¿Y cree que sea lo correcto? No, no es lo correcto. No, porque ahí cuando pase va a decir en tu institución. Usted nunca, yo no tengo un oficio donde usted me haya solicitado el servicio de camillería. Así que por lo consiguiente yo me lavo las manos y el problema es de usted. Arreglelo como pueda. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado. Adilena nos dice en algunas instituciones particulares no contamos con camillero y pasa. Y para pasar al paciente aquí nos ayudamos de las enfermeras de piso y el médico de guardia. Rara vez nos ayuda el anestesiólogo y el cirujano. Y yo le pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué pasa si a ti? Acuérdate que nosotros no debemos cargar más del 50% de nuestro peso. Hablemos de la enfermera Juanita. La enfermera Juanita pesa 55 kilos y mide de estatura 1.48 metros. ¿Cuántos kilos puede cargar la enfermera Juanita? Como máximo. Máximo 25 kilos puede cargar la enfermera Juanita. Máximo. Y la enfermera Juanita está moviendo un paciente de 50 kilos. Va a tener una lesión en la columna y lo más grave para ella va a ser una hernia discal. Y esa hernia discal la va a condicionar a que esté con un lombargia crónica subsecuente. ¿Y tú crees que el instituto va a decir, ay, pobre Juanita, le vamos a dar apoyo? No. No, el instituto te va a dar las gracias y te va a dar de baja de su bolsa de trabajo, de su plantilla. Entonces, cuídese. Enfermeras quirúrgicas, enfermeras circulantes, y sobre todo las circulantes, ¿no? ¿Usan faja cuando entran al quirófano? ¿Usan faja? Sí o no, la verdad. Vamos a preguntarle aquí al estado de Veracruz, a ver. Mareli, ¿usted usa faja, Mareli? No, profe. ¿Carga a los pacientes así nada más? Sí, la verdad, sí. No, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. ¿Saben cuál es la principal causa de incapacidad médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Dígame, Lisbeth Romano, usted sabe cuál es, a ver, la principal causa de incapacidad física, de incapacidades médicas, perdón. Lumbalgia, es quince de muñeca, yo de hecho yo tuve uno hace, en el dos mil, ay, creo que en el dos mil catorce, me fue en feria. Sí, incapacidades médicas es primero, lumbalgia. Ah, no, pero en el IMSS, en el IMSS te descuentan, no creas que no, ¿eh? Te descuentan. Bueno, de hecho yo corrí con suerte, porque me las pagaron. ¿Por riesgo de trabajo? Ajá, en riesgo de trabajo, precisamente en quirófano. Cuéntenos, cuéntenos la historia, a ver, cuéntenos la historia. Fue en Cárdenas, cuando me dieron ya mi base como enfermera general, estaba pasando una paciente embarazada familiar de un médico de urgencias, pesaba más de, era ciento ochenta kilos de esa paciente, y pues teníamos bastante trabajo, y le avisé al compañero que nos ayudara, y de hecho le había comentado a los demás, pero como estábano saturado, lo empezamos a mover, pero en el momento en el trans, había este, había otra camilla, y queríamos, o sea, yo le dije al compañero, ahora sí con fuerza, hasta donde ve, cuando viene el dolor y se me inflama toda mi mano, digo, ya valió, ya no muevas, porque ya no puedo mover más. Entonces, y sí, me tomaron placa, y enseguida me pusieron la férula, me pusieron medicamento, porque no aguantaba el dolor. Y sí, fue un desgarro. Y ahí ya me mandaron corriendo rápido a, ahí a riesgo de trabajo con el médico, para que me valorara y todo. Llevaba placa, y de hecho me fui con su, me fui con el familiar del paciente, para que me hiciera mi nota. No, y sí, entiendo esa situación, y no, y todo el, bueno, sí, el recorrido que tuviste que hacer, ¿no? Todo un recorrido enorme, ¿no? Me pagaron ya que, como al mes y medio, y empezaron a validar todo. Y de hecho me fui de incapacidad, pero primero me descontaron, pero ya después me lo empezaron a pagar todo. Bueno, porque usted en ese caso corrió con la fortuna de que lo tomaron como accidente de trabajo. Y que estuvieron los compañeros ahí frente, porque cuando no te ven, se lo hacen de show. Y no te pagan, así es. Entonces, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. El IMSS es bien normativo en todo, ¿eh? Por eso fue el modelo de salud que eligieron, que va a sustituir a todas las instituciones a nivel nacional. Porque ahí es donde nos van a aplicar todo, ¿no? Por ejemplo, Secretaría de Salud todavía, pues, es un poquito más flexible los de Secretaría de Salud. Yo creo que por aquí si hay alguien de Secretaría de Salud, ¿no? Es más flexible. En el Issste, en el Issste también son muy flexibles. En el Issste, en el Issste te dan las incapacidades. Y en el Issste, a partir, a partir de la incapacidad, te dan lo máximo que te pueden dar de incapacidad. En el Issste, dependiendo de la patología que sea, son 21 días, pero 21 días que aproximadamente vienen dando como dos quincenas, sí, dos quincenas, este, de, sin que te descuenten nada. Pero ya después, si procede y el médico te da otros 21 días, te lo valen, pero estos se lo hacen válido hasta tres meses continuos, sin descontarte ni perder estímulo ni nada. Tres meses de continuo de incapacidad, sin descontarte ni un peso, ¿eh? Pero a partir del cuarto mes, ahí sí ya pierdes estímulos. Del cuarto al sexto mes pierdes todos los estímulos que nos dan de mérito relevante a nosotros, que cada tres meses nos dan uno, este, un estímulo. Luego el estímulo mensual también se pierde, ya te quedarías con el salario base y las demás prestaciones. Y a partir del seis meses en adelante de incapacidad, ¿sí? Ahí sí ya te van a descontar el 50% de tu quincena y ya nada más te van a pagar el 50, ¿sí? De cualquier enfermedad que sea. Entonces, el liste todavía es un poquito más noble, ¿sí? Pues hay que saber trasladar un paciente, ¿sale? Una vez que la enfermera recibe al paciente en la sala, en la sala de operaciones, ¿eh? De operaciones. Debe, si las condiciones de este lo permiten explicar en forma sencilla y breve cada paso. Si hace contacto visual con él, tendrá una idea más clara de que el manejo sea entendido. ¿Con quién? Con el camillero, con el camillero. Para mantener y dar la posición al paciente. La enfermera circulante debe contar con almohadas, almohadillas, rollos, donas, férulas, vendas de gasa y vendas elásticas. También son imprescindibles las cintas o rollos de tela adhesivas, arcos o pantallas. Aquí no es pionera, es pierneras, ¿eh? Pierneras. Pierneras, correas, cinturones, etcétera. Son accesorios que deben detenerse a la mano, ¿sale? Entonces, para el traslado de nuestro paciente. Pero debe trabajar en equipo con el camillero. Y bueno, miren, aquí están las pierneras. Estas son las pierneras. Lo comentaban ahorita, son muy fáciles de colocarlos. Aparentemente, aparentemente es muy fácil, pero cuando ya lo has hecho varias veces, cuando es la primera vez, y te va a costar mucho trabajo poder, ahora sí, que queden bien, pues, bien instaladas, como van, miren. Aquí podemos ver las almohadillas que tienen, ¿sí? Las donas, las sábanas, como están todos, ¿sí? Y esta es una mesa de operaciones ya esperando a un paciente. ¿A poco en la realidad tenemos así nuestras mesas de operaciones para nuestros pacientes? Dígame la verdad, ¿a poco sí están así? Para bien acoginamiento para nuestros pacientes, para prevenir y cumplir con la acción esencial que nos dice prevenir lesiones por presión, ¿no? ¿A poco sí? ¿Sí están sus mesas de operaciones así, compañeros? A ver, Malú, ¿así recibe usted a sus pacientes? ¿Sí? ¿Sí? Victoria Soriano, ¿así recibe a sus pacientes? En algunos casos, profe, más cuando son de neurocirugía, el neurólogo que está en el hospital, los dos neurólogos que están en el hospital, tienen los que son almohadillas, donas, de gel, y con ellos sí son, ellos, al menos ellos dos, sí son muy especiales de que todos sus pacientes llevan almohadillas y donas de gel, pero los demás, la mayoría, pues, no, como que no se fija mucho en eso. Muy bien, excelente. Mareli, ¿así recibe usted a sus pacientes? ¿Lisbet? Nada más, pero le ponemos a veces una sabana en lo que es en la cabecera, pues, ya lo demás, pues, no. Es una, es una sabanita nada más, ¿no? Que está protegiendo ahora sí la, la, esa quirúrgica. Isabel, usted que trabaja en un hospital particular de Saltillo, Coahuila, me imagino que sí lo manejan así, ¿verdad, Isabel? Sí, normalmente es así de que, que este tipo de cirugía va a ser y se acopla la camilla de, que cirugía es la que se va a emplear y se acomoda, por ejemplo, si va a ser algo que se va a usar pierneras, se acomodan pierneras, almohadillas, siempre, en todas las camillas quirúrgicas siempre hay dona, este, aunque vaya a ser bloqueo y sí, siempre están acomodadas así. Muy bien, excelente. ¿Guadalupe Martínez? ¿En su hospital sí se recibe al paciente así? Sí, maestro, de la misma forma que dice mi compañera. Excelente, me da gusto, felicidades. Sí, porque son instituciones privadas, ¿no? Sí. La realidad, en la Secretaría de Salud, no, en el ISTE, menos. Nada más una simple sabanita, una sabanita clínica, nada más ahí. Ahí llega don Juanito, órale, don Juanito, vamos a operar. Pobre don Juanito, adulto de mayor de 90 años de edad, imagínate. Y ya es un paciente con desnutrición, imagínate, pesa 45 kilos don Juanito. Toda esa osamenta ósea que tiene, ¿cómo crees que va a ser presión ahí? Los puntos críticos, ¿te imaginas? Y es ahí donde nosotros estamos fallando como enfermeras circulantes y enfermeros circulantes. Es responsabilidad de la enfermera circulante, circulante, circulante. Si hablamos de que un instrumental se contaminó, es responsabilidad de la enfermera quirúrgica, no de la enfermera circulante. O sea, cada quien va a tener sus actividades a realizar. Entonces, hay que hacer lo mayor de lo posible, si no hay que hacerlo como un programa de mejora, como un proyecto de mejora, ¿sí? Proteger prominencias óseas en nuestros pacientes, dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar, ¿sale? Todo el personal involucrado en la movilización y transporte del paciente deberá estar entrenado en estos menesteres y estar informado acerca de los cuidados y tratos especiales que se deben dar al enfermo. O sea, tiene que ser un camillero con capacitación. Un camillero tiene que tener. No existe la carrera de camillero, ¿eh? O sea, la carrera de camillero ni siquiera está como técnico. Que digamos técnico superior, universitario, enfermera, ahora sí, carrera técnica en camillería. No existe. Licenciatura en camillería, menos, no existe. Pero lo mínimo que se le puede pedir a estos compañeros que al menos sean paramédicos, paramédicos, estos compañeritos que tengan un curso de primeros auxilios, ¿sí? De primeros auxilios, ¿sí? Y lo ideal, lo ideal que tendría que ser es que fueran enfermeros, ¿no? Sería lo ideal. Pero pues sabemos que el sueldo de un camillero es muy bajo, muy bajo el sueldo de un camillero. Por ejemplo, en el Issste, ¿saben cuánto gana en el Issste un camillero? Y te hablo de un camillero de base, ¿eh? Un camillero de base en el Issste, de la ciudad de Oaxaca. Tres mil ochocientos pesos a la quincena. ¿Cómo ves, Isabel? ¿Cómo crees que viviría ese camillero con tres mil ochocientos a la quincena? Pues sí, es muy poco, porque, pues, para todos es muy difícil ganar poquitos, y así en la enfermería pagan pocos, imagínese un camillero. Sí. Así es con los compañeros camilleros. Está muy sobrevalorada su profesión, porque es una profesión técnica, pero es una profesión. Y debe de tener entrenamiento. ¿Y cómo vas a motivar a tu camillero para que tome cursos de capacitación? Si lo poco que genera en quincena le alcanza nada más para sus alimentos. El conocimiento del manejo de las camillas corresponde tanto al personal de intendencia o servicios básicos, como al de enfermería, pues en algunos hospitales, ese es el encargado de los traslados. Lo que ya sabemos, ¿no? O sea, nosotros debemos de saber cómo manejar una camilla también, ¿eh? Nosotros, como enfermeras o enfermeros, en algún momento, por ejemplo, vamos a trasladar a un niño, un niño, vamos a ver, un puber, un puber, ¿no? Un adolescente, 14 años. Y si no hay nadie, ya el camillero se fue, ya son las, imagínate, ¿no? Son las 8.30 y ya vas a salir. Y es nomás llevar al paciente. Tú estás en recuperación, ¿no? Es llevar al paciente al área de pediatría. Y te queda a escasos 50 metros. Y todo es plano. Y pues dices tú, pues, me lo llevo, ¿no? Un adolescente, 14 años, pesa 50 kilitos. ¿Qué dices? Ah, pues me lo llevo, ¿no? Y resulta que chispa. Oye, ¿cómo se maneja esta camilla? ¿Dónde le quito el freno? ¿Y dónde le quito el freno? ¿O cómo le hago para bajar esto, no? Ahí es donde nosotros tenemos que tener conocimiento del manejo, ¿eh? También el personal de intendencia y servicios básicos, ¿sale? Las camillas modernas ofrecen facilidades y disminuyen los riesgos de accidentes. En general, una buena camilla debe aportar las siguientes características. Estar fabricado con material inoxidable y de fácil limpieza. Permite dar posición fowler o semifowler al paciente. Estar provista de los pies y el cuerpo. El colchón puede ser de una sola pieza, de dos o tres secciones con dispositivos para frenar o fijarla al piso, ¿sí? Entonces, es muy importante que los frenos de las camillas sirvan. Porque luego, a veces, no sirven y es donde vienen los accidentes, ¿vale? Pues, bueno, tenemos que tener conocimiento de ello, ¿no? Respecto al traslado del paciente en camilla, se debe tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Número uno, si el enfermo está movilizado con brusquedad de su cama a la camilla y si es conducido precipitadamente puede sentir miedo, confusión y otros desórdenes de mayor a menor grado. Hay que tener empatía, alumnos. Hay que ser empático. ¿A quién de aquí lo han operado? ¿Quién ha sentido ese frío de la sala de quirófano? ¿Quién ha sentido ese frío como paciente en la sala de quirófano? A ver, ¿quién? ¿Quién ya ha pasado por esa experiencia no tan agradable? ¿Nadie? Yo, maestro, me hicieron una estereptomía. Sí que ya hace algo de tiempo, era como unos cinco años, pero sí, sí. ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo se sintió usted como paciente? Cuéntenos, Avel. No, pues bien, mal. Me puse, ahora sí que del lado del paciente. Igual mis compañeras pues me trataron muy bien, pero pues trabajo aquí. Pero no, se siente bien feo y por eso yo desde ahí yo agarré mucha mucha este de hablar a los pacientes, de consentirlo, de todo, porque sí, la mera verdad, maestro, se siente bien feo, se siente uno abandonado, se siente que nadie lo quiere, se siente una depresión muy fuerte. Sí, así es. Y es que cuando uno toca fondo, cuando uno toca fondo con una enfermedad quirúrgica, ¿por qué pasa? Cuando tocas fondo, te das cuenta y ya cuando pasaste y vuelves a trabajar, que gracias a Dios y ya te recuperas y te incorporas al campo laboral, cambia tu mente, cambia tu mentalidad, sin duda, eres más empático con tus pacientes, ¿no? Y te preocupas, ¿no? Y realmente cuando uno está de este lado como paciente, es triste, triste, porque dices, wow, oye, pues así, no puede ser, ¿a poco yo hago eso también? Así soy con mis pacientes. O sea, toca uno fondo, la verdad. ¿Alguien más que a ella le hayan operado de una apendiceptomía, colesistectomía, alguna hernia, cesáreas, nadie? A mí me hicieron una cirugía que fue la salpingo, pero antes me dio una ansiedad. Cuéntanos, ¿cómo pasó? A ver, ¿cómo pasó? Cuéntanos. Este, hasta habló conmigo de la anestesia y le decían, es que déme mejor anestesia general. Y me decían, no, seguramente. Y, pero sí, me dio mucha ansiedad, me sentía muy mal y este, y lo peor del caso es que este, pasan un ratito, o sea, me durmieron y ya, ya después ya estaba bien, pero sí me dio mucha ansiedad la entrada a un quirófano y hacía mucho frío. Sí, así es. ¿Cuánto es la temperatura de la sala de quirófano? De 18 a 23, maestro. Así es, correcto, 18 a 23 grados centígrados. Según el libro de Guillermo, de Juventina Sánchez Guerrero, de la enfermedad de la unidad quirúrgica. Así es, así es. Entonces, ¿quién ha pasado? Por eso, por eso, este punto nos dice que hay que ser un poquito empático, no hay que mover bruscamente a la camilla, hay que informarle al paciente qué vamos a hacer y cómo lo vamos a mover, ¿no? Dos, nunca, por ningún motivo se debe abandonar al paciente. Si es urgente atender otros asuntos, se debe dejar algo a cargo de otra persona responsable. Nunca dejen a un paciente y más si se trata de niños o adultos mayores. Recuerden que los niños son inquietos y un niño se va a querer bajar de la camilla y puede sufrir un accidente. Lo mismo un adulto mayor, sí, lo mismo un paciente que tenga ahora sí un problema de sus facultades mentales también se puede lastimar, ¿sale? En caso de trasladar a un niño siempre se debe hacer en una, en una y aunque los barandales, en cuna, en cuna, cuna, dice acá. Y aunque los barandales son altos, el niño debe permanecer acostado y ahora habrá que cuidarlo para que no se lastime, no dejarlo solo por ningún motivo. Cuatro, al trasladar a un paciente de un departamento a otro, valorar si requiere ayuda de otras personas, sean camilleros o personal de enfermería, pues se puede encontrar con pacientes intubados o con triacostomías o con suministro de oxígeno continuo o pacientes totalmente sentados o muy inquietos. Bueno, aquí es muy importante lo que yo les decía, el camillero tiene que saber cómo manipular un tubo endotraqueal, o sea, pacientes que tienen catéter venoso central, tubo endotraqueal, ¿sí? Imagina tu paciente, a nosotros nos pasó un caso en el hospital de un paciente, todos conocen lo que es el famoso pleurobat o sello de agua, ¿saben qué es eso? ¿Quién me puede decir que es un pleurobat y sello de agua? ¿Alguien? ¿Pleurobat o sello de agua? Está conectado el pulmón a base de, si no me equivoqué, de succión, ¿sí? Así es, succión. Sí. Sí, lo que es el, ahora sí, el pleurobat es un sistema colector de succión y se instala en la pleura, ¿para qué? Para extraer el líquido que haya en el pulmón en términos generales, pero tiene que estar conectado a una toma de aire médico, aire médico a presión, ¿sí? Y continuamente, y este sistema recolector tiene que tener una cantidad de agua que va a hacer esa succión y va a ir, ahora sí, extraendo el líquido de la cavidad pleural. Por eso se llama sello de agua o pleurobat. Esa técnica quirúrgica también la vamos a revisar, ¿saben qué? Entonces resulta que nos pasó con esto, donde nuestro camillero, mira, en nuestro camillero no tenía conocimiento de estos, o sea, de estos, de pacientes que tenían aditamentos especiales. cuando, y ese paciente lo iban a llevar a una, este, de, a una, una tomografía de pulmón, a un ataque pulmonar. Entonces resulta que, era un ataque de tórax, ataque de tórax, pero un ataque de tórax. Y resulta que entonces el compañero, cuando van a desconectar, ahora sí, se va a desconectar del, porque no tenemos aire médico portátil, se tiene que desconectar un momento, ¿sí? Pero nosotros tenemos que pinzar la sonda que va a la, hacia, a la parte interior del paciente. ¿Con qué lo vamos a pinzar? Pues con una pinza Rochester. Una pinza Rochester lo vamos a pinzar, que es una pinza larga, es una pinza hemostática de la Rochester, pero es una pinza de tracción, con esa la vamos a produccionar y se sugiere que se haga con doble pinza Rochester. O sea, doble, una, dos, doble, por si una se llega a caer, tenemos la segunda de refuerzo. Pinzado doble, muchos lo hacen con tela adhesiva, no es correcto, doblan nada más el tubo de látex con tela adhesiva, no, no, de preferencia con dos Rochester. Pero resulta que el compañero, como no tenía conocimiento del área, ¿qué crees que hizo? No le puso nada, nada, y todavía el sistema recolector lo subió arriba de la camilla. Y no debe ir arriba, debe ir abajo de la cicatriz umbilical del paciente, porque eso también trabaja por gravedad. ¿Y qué crees que pasó con el paciente? El líquido que estaba todavía en la manguera, en el tubo de aspirador, se le regresó a cavidad pulmonar. Imaginas, cuando le toman a este paciente la tomografía, pues obviamente que sale mal la tomografía, se ve mal, pero fue porque ese líquido pleural que había y ese líquido que estaba ahí, se regresó al interior. Entonces, hay que tener mucho conocimiento. Si tú ves un camillero con debilidades, hay que enseñarle a la enfermera o enfermero que se está en el servicio. Evitar posiciones extremas o forzadas y hacer los movimientos de forma coordinada. Debe ser movilizado lentamente y con suavidad, poner especial atención a los mayores de edad, quienes generalmente cruzan con incapacidad para oír y ver y puede ser además lentos en sus movimientos por espaticidad o anquilosis del sistema musculoesquelético. Hay que tratar bien a nuestros adultos mayores, hay que tenerles paciencia, ¿sale? Si tú sobras un adulto, todos los adultos mayores ya tienen un, el proceso de envejecimiento del adulto mayor, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder la audición, ya no escucha. Entonces tú te vas a acercar al oído del paciente, siempre lo más cerca del oído. Don Juanito, se va a pasar para la otra camilla, se apoya con sus codos y sus pies. Ajá, te dice, y bueno, ya te ayuda. Pero si tú lo hablas de donde estás parado y no te acercas a él, puede que no te entienda o lo entienda al revés. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento. ¿sale? De cómo tratar a un adulto mayor. Siete, cuando el paciente no está posibilitado para cooperar y la enfermera está sola, no debe intentar ningún movimiento. Sí, o sea, cuando el paciente no está posibilitado para cooperar y la enfermera está sola, no debemos mover al paciente. Pero luego nosotros queremos ser heroínas, ¿no? O heroínos, ¿no? y qué hacemos, ¿no? Yo lo paso, ¿no? Lo paso de la sala de operaciones a la camilla, a ver cómo le hago, yo soy chingón, agarro unas sábanas y órale, pum, pum, ¿y qué crees? Se me movió la camilla, no le puse freno y don Juanito, pum, en el piso, fractura de cadera, ¿a quién le van a echar la culpa? Al médico, al anestesiólogo o al cirujano o al enfermero. A la enfermera, sí, a la enfermera. Entonces no hagamos cosas buenas que no hagamos cosas buenas que parezcan mal, ¿sale? Ocho, antes de pasar la ropa de la camilla a la mesa de operaciones, ambas, la mesa y la camilla deben emparejarse, tener la misma altura y fijarse, asegurarse al piso. O sea, a la camilla hay que ponerle freno y que estén a la misma altura y ahora sí, pasamos al paciente. Nueve, las pierneras del paciente no deben permanecer cruzadas, las piernas del paciente, perdón, nunca deben permanecer cruzadas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no deben permanecer cruzadas las piernas de un paciente? Mire, no sé, pero a mí me platicaron que a veces pues en uno de los casos que la posición del paciente tuviera cruzadas sus piernas, pues si llegara a fallecer o algo podían quedarse sus piernas así, entonces ya no las podíamos separar. Eso fue lo que a mí me dijeron, pero la verdad es que no, no sé muy bien. Sí, bueno, sí, tiene lógica, pero no deben estar así, sí, no deben estar así para, porque uno, primero, deben de favorecer el retorno venoso y dos, hay cambios en la presión arterial. Sí, hay cambios en la presión arterial. Sí, va a haber unos cambios, ¿vale? Entonces no debe estar así, ¿vale? Debe estar directo. Diez, las caídas de las mesas de operaciones son un riesgo real, por lo que la enfermera no deberá descuidarse en ningún momento, la mesa de operaciones es un lugar muy incómodo y peligroso, no abandonar al paciente. ¿Por qué creen que la mesa de operaciones es muy peligroso para un paciente? A ver, ¿por qué? ¿Por qué estas mesas de operaciones no tienen qué? ¿No tienen qué? Barandales. Correcto, no hay barandales. Todas las camillas tienen barandales, todas las cunas de pediatría tienen barandales. Todas las mesas de hospitalización, perdón, todas las camas de hospitalización tienen barandales. Lo único que no tiene barandales es la mesa de operaciones. Y si tú descuidas al paciente y nadie se queda con el paciente, con un mínimo giro que dé el paciente, va a sufrir una caída. Va a sufrir una caída. Entonces, nunca dejemos solo a nuestro pacientito. ¿Sale? Al menos encárgalo, aunque sea con el médico interno que está ahí, ¿no? Pándele, encárgalo. Si vas a salir a hacer alguna otra actividad. Bueno, once. Si es anestesiado en la mesa de operaciones resulta más sencillo darle posición deseada. Por el contrario, si es anestesiado en la camilla, al ser trasladado a la mesa de operaciones se deberá contar con el personal en la sala, además de los camilleros. Pero bueno, nosotros sabemos que todos los pacientes que le van a hacer bloqueo, ¿sí? Un bloqueo epidural o subdural va a estar en su mesa de operaciones. Doce. Cuando el paciente va a ser anestesiado en la mesa de operaciones, un camillero deberá de mantener la camilla contra dicha mesa colocando el seguro para evitar que se mueva. Enfrente de este camillero por el otro lado de la mesa, otro camillero jala al paciente por el tronco, otra persona será a cargo de los pies, la enfermera circulante debe atender y comprobar el correcto funcionamiento hipermeabilidad de los frascos de solución endovenoso, venoclisis, bolsa de sangre, sondajes o drenaje torácico, entre otros. Ok, bueno, nosotros sabemos que cuando el paciente se va a colocar en la mesa de operaciones hay que pasarlo con mucho cuidado y hay que colocar en los tripies las infusiones parenterales que lleve, si lleva una transfusión sanguínea, pues igual lo vamos a poner ahí, pues hay pacientes que llevan NPT con bomba, también hay que ponerlo, hay que seguirle, hay que conectar la bomba, etcétera, etcétera. Pero ya cuando el paciente lo van a anestesiar, siempre el anestesiólogo ocupa al ayudante, que en este caso el ayudante puede ser un médico interno de pregrado, puede ser un residente de anestesiología, un residente de cirugía, un residente de traumatología, un residente de ginecología, ¿sí? Pueden ser ellos, ¿sí? Ya nada más nosotros lo único que le vamos a decir al paciente, ahora sí al médico, le va a decir al anestesiólogo la forma de cómo va a sujetar al paciente para que no se vaya a caer uno y el otro para favorecer el proceso anestesia. Y la pregunta, ¿cómo se llama la posición cuando se pone la anestesia en el paciente? ¿En qué posición ponemos al paciente? ¿La anestesia regional? ¿La anestesia regional? No. ¿La anestesia regional? Para anestesia lateral. No, de cubito lateral, ¿no? Ajá. De cubito lateral, pero falta otra cosa. Pues, como le dije, de esta posición fetal. Posición fetal. Se llama de gatillo fetal. Así es donde las rótulas, o sea, las rodillas, las va a pegar lo más a la cavidad abdominal, a nivel abdominal, lo más que pueda. Y encorvarse totalmente como un feto, como un feto, pues, prácticamente, por ejemplo, posición fetal, posición de gatillo fetal, para que se exponga la dura madre, ¿sí? Que se exponga la dura madre y es ahí donde él va a ser la punción. ¿Sale? Muy bien. Excelente. Y continuamos. Trece. El cirujano es el responsable de dirigir las acciones y los residentes o ayudantes deben estar presentes al inicio del término de la cirugía, ya que se harán los movimientos, ya que se harán los mismos movimientos al traer al paciente a la camilla. Cuando ya termina, pues, ya saben que de la vez a operaciones se pasa a la camilla y el paciente pasa a la... ¿A qué tal la pasa el paciente cuando después termina la cirugía? ¿Lo mandamos a urgencia, hospitalización o a dónde lo mandamos? Recuperación. La de recuperación. Sala de recuperación. Muy bien. Catorce. La posición debe ser estable durante todo el procedimiento anestésico-quirúrgico. ¿Sale? No se debe mover al paciente. Atención y cuidado según la posición quirúrgica, posición de cubito dorsal. El paciente está en la cama, en la cama de operaciones. Sobre su espalda, normalmente esta posición no presenta problemas, pero bueno. ¿Cuáles son las áreas en todas las cirugías abdominales que vamos a tener? Las áreas que debemos acoginar, mira, en los talones. Debemos proteger el sacro, los codos, los homóplatos y la cabeza también. Ojo, ¿quiénes son más propensos a desarrollar una lesión por presión? ¿Cuáles son los adultos mayores? Los adultos mayores. Los adultos mayores. Y pediátricos. Adultos mayores y pediátricos. Entonces nosotros son los puntos críticos de lesiones por presión y nosotros debemos de protegerlos. Podemos utilizar unos cojines, están los homosítimos, almohadillas, ¿no? De alpiste. O sea, las almohadillas de alpiste son pero excelentes para este tipo de posición y sobre todo para prevenir las lesiones por presión. Porque acuérdense que una lesión por presión, ¿saben qué causa una lesión por presión? Puede causar un problema más grave. Supongamos que este paciente que vemos ahí con el decúmico de losanes es un paciente que tenemos acá, mire. Este paciente vino por una neoplastía. Es un adulto mayor de 90 años de edad. Vino por una plastía. Por una plastía umiligrante. ¿Y qué crees? Como la cirugía se complicó un poquito tanto a casi una hora y el paciente ya trae una lesión por presión de primer grado. ¿Y qué crees? Durante esa hora se complicó y pasó a segundo grado. Y ahorita Don Juanito ya lleva dos semanas y ya es de tercer grado esa lesión por presión. Y como es a nivel de sacro está difícil porque ahí tenemos es especulable, es orina. No. Y el pronóstico es grave para Don Juanito. Es muy probable que ya no vuelva a casa. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el responsable directo de este procedimiento? Una enfermera circulante. Una enfermera circulante, así es. Ahora sí, vamos a hablar de esta posición del cubito supina. ¿Para qué cirugía se está indicada? ¿Y cuáles son los cuidados? Indicados para hernioplastia inguinal umbilical, apendiceptomías, esplenectomías. A ver, ¿qué es la esplenectomía? A ver, Lisbeth Román, ¿qué es la esplenectomía? ¿O quién se lo sabe? ¿Qué es la esplenectomía? ¿Alguien que se lo sepa? ¿Guadalupe? ¿Es la estirpación quirúrgica de qué? ¿De qué? ¿No? No se las ve, no. ¿Nadie se lo sabe? A ver, Isabel Martínez. ¿Nadie? Bueno, se lo voy a decir. Estirpación quirúrgica del vaso, del vaso. Estirpación quirúrgica del vaso. Esplenectomía. ¿Sale? Pues la esplenectomía, pues ya sabemos, ¿no? ¿Qué es la estirpación quirúrgica de la vesícula biliar? La apendicectomía, la estirpación quirúrgica del apéndice. La laparotomía, pues es una cirugía de exploración para revisión de cavidad. Es una, se hace una, en la laparotomía, se hace una incisión, ¿saben de cuántos centímetros? De 30 centímetros aproximadamente. Sí, en la laparotomía. Y es para ver, el paciente ingresa por un síndrome doloroso abdominal. No sabemos por qué. Vamos a revisar porque ya le hicimos todos los estudios de gabinete, de laboratorio y no hay nada, no hallamos, ni es colesistectomía, ni es apendiceptomía, ni es una, este, una, no podemos determinar que sea una, este, una oclusión intestinal, que sería el otro, no lo podemos, dame más, voy a, no se puede determinar si es una, este, de oclusión intestinal, entonces hay que hacer una laparotomía, todas esas técnicas quirúrgicas las vamos a revisar, ¿eh? Cirugías de vejiga y órganos internos de la reproducción, por ejemplo, en la de vejiga está la cirugía, muy conocida en la cirugía, la cistostomía suprapúbica, ¿qué es una cistostomía suprapúbica, Lisbeth Román? ¿Qué es una cistostomía suprapúbica? ¿O para qué se hace? nada más, diga, ¿cuál es el objetivo quirúrgico? Cistostomía suprapúbica, es instalar una sonda urinaria a través de la pared, de la pared de la vejiga, pero a nivel abdominal, y esa sonda urinaria es por donde va a miccionar el paciente, porque es que el paciente tiene un problema de cáncer, de uretra, o sea, de próstata, o una próstata, una próstata, una hipertrafia prostática, pero severa, severa, que ocluye totalmente la uretra y el paciente, pues necesita miccionar, entonces le tenemos que hacer, esa es una cirugía de urgencia y la cistostomía suprapúbica, las cirugías de cadera, la región anterior y lateral de la cabeza, cráneo y cuello, los miembros inferiores y superiores, y aquí en los miembros, en los miembros superiores, pues podemos tener una fractura de radio de cúbito, en los miembros inferiores podemos tener una de las más famosísimas en cirugía general, ¿no? Y de las más tristes para los pacientes, amputación, supracondilia, y está la cirugía de safenectomía. Muy bien, ¿qué cuidados? Bueno, son todos estos, debemos de tener mucho cuidado, mira, colocar una almohada en la cabeza del paciente, ve, alinear la cabeza con el resto del cuerpo. Siguiente, proteger las protuberancias óseas y zonas de apoyo, vigilar que las piernas no queden cruzadas, vigilar que los pies no sobresalgan de la mesa de operaciones, aguas con eso de los pies, ¿eh? Que salgan de la mesa de operaciones, ¿eh? Es muy peligroso eso porque el paciente va a tener problemas de circulación. Vigilar la permeabilidad de la venoclisis, proteger las conjuntivas con oclusión oftálmica, ¿sí? Bueno, aquí miren, en esta parte, sobre todo en anestesia general, de esta cirugía en la que es anestesia general es la colesistectomía, es una anestesia general, ¿sale? Ahí en esta cirugía nosotros cuando el paciente se le coloca un tubo endotraqueal, hay que poner un parchecito, una gasita y un pedacito de cinta transport, ¿sí? Para proteger, o solo la gasita nada más, para proteger al paciente, ¿sale? Proteger sus ojitos, colocar los brazos en cruz o al lado del cuerpo, sobre fuérmulas acoginadas, si la cirugía no involucrará estas áreas, usar sujetadores firmes, pero que no compriman la región, vamos a proteger del frío, acuérdate que el adulto mayor pierde mucho calor rápidamente, la temperatura del quirófano es 18 a 23 grados, hay que poner un cobertorcito, don Juanito, ahí, al menos en los piecitos, ¿sale? Si sabemos que es una cirugía, si sabemos que es una cirugía, al menos ahí estaría permitido ponerle a don Juanito, este, pues una, una, unos, encima de la, del vendaje de miembros inferiores, pues ponerle una, este, unas calcetitas, ¿no? ¿Sí? Si la cirugía es abdominal, ¿sale? Pero eso ya tú como enfermera lo vas a hacer. Comprobar el buen funcionamiento de la sonda nasogástrica, sonda urinaria, si es que lo hubiera, de otras sondas, vendaje y vendar los miembros inferiores. ¿Por qué se vendan los miembros inferiores en una cirugía? Por ejemplo, la básica. ¿Por qué en una colesistectomía voy a hacer vendaje de miembros inferiores? Guadalupe. Para evitar una trombosis, este maestro. Correcto. Evitar una trombosis. Pobrecer el retorno venoso. Muy bien. Pues bueno, la siguiente posición se llama decúbito dorsal o supina modificada. El paciente es colocado en la mesa de operación sobre su espalda. Se modifica un poco la posición para lograr una mejor presentación de la región que se va a operar. Por ejemplo, puede necesitarse lateralizar la cabeza. En otros casos, es necesario mantener el brazo elevado o meter un cojín para presentar el hombro o la cadera. Normalmente, esta posición no reporta problemas. Bueno, en el caso de esta posición de decúbito dorsal modificada, en la posición de decúbito dorsal modificada, ¿para qué se utiliza? ¿Sí? El decúbito dorsal modificada se utiliza para esto. Mastectomía, ¿sí? Discripación quirúrgica de la mama, derivación ventrículo peritional, la cirugía de oídos, una cirugía de glándulas parótidas, cirugía de hombros, cirugía de cloncoar y todos los cuidados que debemos hacerle a nosotros al paciente es colocar una almohadilla en la cabeza del paciente, alinear la cabeza con el resto del cuerpo, vamos a proteger protovergancias óseas, zonas de apoyo para prevenir lesiones por presión, que no crucen las piernas del paciente, vigilar que los pies no sobresegan a veces de operaciones, vigilar la palminidad de la venoclisis, proteger la conjuntiva igual en caso de anestesia general, en la mastectomía es anestesia general, colocar los brazos en cruz o al lado del cuerpo frente a férulas acoginadas, vamos a usar sujetadores, proteger del frío, proteger el pabellón auricular, proteger el conducto auditivo al realizar la sepsis, mantener un rollo saquito de arena almohadilla debajo del hombro o la cadera para mejorar la presentación, en el caso de una de las cirugías, comprobar el buen funcionamiento de las ondas y vender miembros inferiores igual. Ahora sí, la posición de decúbito ventraloprona, esta posición de decúbito ventraloprona es cuando el paciente está acostado boca abajo, el paciente reposa sobre su vientre y queda expuesto a la parte dorsal o posterior del cuerpo, en algunos pacientes esta posición puede dificultar un poco la respiración porque aumenta la presión intradominal, suele producirse una aumentada congestión venosa por el peso del cuerpo contra la pared abdominal y se limita el movimiento diafragmático. El dorso, los pies, la rodilla y los muslos pueden sufrir presión, sobre todo en pacientes obesos cuando el paciente está despierto es posible saber cómo se siente, aún se le puede explicar lo que está sucediendo. ¿Y para qué lo utilizamos? Miren, para la cronotonía, cirugías de columna, cervical dorsal, lumbar y sacra, la toracotomía de acceso posterolateral, algunas cirugías de la región renal o suprarrenal, como por ejemplo una nefrectomía parcial o total, algunas cirugías del recto, periné y sigmoides y todos los cuidados que nosotros tenemos que brindarle al paciente durante la cirugía, ¿no? Y bueno, aquí uno de los puntos que sale a relucir es que vamos a acomodar al paciente sobre los rollos que se usa en estas cirugías, vigilar la probabilidad de la zona visical y en el caso de pacientes mujeres con las mamás muy desarrolladas, evitar la más mínima presión, ¿por qué? Porque si las los pacientes femeninos tienen mucha mucho tejido mamario van a lesionarse, entonces debemos nosotros de acoginar las mamás, ¿sale? Del paciente. Decúbito, ventraloprona modificada, es muy parecida nada más que en esta, en la posición de navaja sevillana la mesa se flexiona y se coloca al paciente en la zona de flexión, las cirugías que después en esta posición pueden hacer bajo anestesia general o por bloqueo, bueno, y las cirugías son cirugías de coxis o rectos. Sí, en la navaja sevillana es como si el paciente estuviera así, en este ángulo, así, caído totalmente, ¿sí? Pero boca abajo, ¿sale? Y pues los cuidados a tener cuidados en esto y lo mismo, hay que proteger la mamá en el caso de los pacientes femeninos y todas las demás igual que las anteriores. Posición de cubito lateral para toracotomía. El paciente permanece sobre el costado del lado expuesto al que se va a intervenir. Esta posición ofrece una mejor exposición para intervenciones cardíacas, torácico, vasculares o gastroesofágicos. Se requiere la participación de tres personas para dar esta posición. Sí, es un de lado, es de lado, pero paracotomía de cubito lateral, ¿sale? ¿Y para qué cirugía se utiliza? Pues para una toracotomía derecha o izquierda, ¿no? Otros problemas quirúrgicos que requieran esta posición y todos los cuidados que nosotros debemos de tener en cuenta para desarrollar en nuestro paciente, ¿sale? Y aquí algo muy importante es colocar un rollo delante del abdomen paralelo al cuerpo para ayudar a estabilizar la posición en el paciente. Vamos también a colocar un rollo detrás de la espalda para ayudar a estabilizar la posición. Ese rollo que se le coloca a nosotros comúnmente en hospitalización cuando lo hacemos le llamamos muñeco, ¿no? Unos muñecos. Entonces, para poder en esta parte nosotros proteger, proteger, ¿sí? Proteger, ahora sí, la parte del abdomen de nuestro paciente y sobre todo la parte de la espalda, ¿no? Para que no se nos vaya a regresar y pierda la posición original. La posición de cubito lateral para cirugía renal, o sea, del lado derecho, del lado de un lado, pero para cirugía renal. El paciente permanece sobre el costado del lado opuesto al que se va a intervenir. El abordaje puede ser intercostal siguiendo la línea de la última costilla o sobre el flanco. Se requieren tres personas para dar esta posición. Se deben recordar que esta posición es inestable y si hay más y si hay y si no hay el cuidado necesario, el paciente puede sufrir una caída, una caída en cuestión de segundos. ¿Ok? Entonces, esta posición la ocupamos para estas cirugías, nefrectomía, porque lateral, la nefrectomía es tripación quirúrgica de un riñón, para una nefrolitotomía, cuando hay piedras en el riñón, sí, para retirar esas piedras, una piel oritotomía, también tenemos piedra, pero en la cápsula de la pelvis renal, la nefroxtomía también es un drenaje a nivel del riñón totalmente para drenar orina, la simpatectomía, las intervenciones sobre la cápsula renal. Bueno, aquí tenemos nosotros los cuidados que se deben realizar, son los mismos parecidos, nada más vamos a recalcar los últimos tres. La pierna de abajo se flexiona en ángulo y la pierna de arriba se alinea a lo largo del cuerpo con una ligera flexión, sí, o sea, es como subir un poquito la pierna, ¿no? Colocar entre las piernas una armadilla grande que soporte desde la rodilla hasta el tobillo para aliviar la presión que ejerce la pierna de arriba sobre las de abajo y mejorar el drenaje venoso. ¿Ok? Y vamos a comprobar también que el puente o soporte renal quede bien colocado entre la última costilla y la crestiliaca y el uso de este puente está casi ya en desozco. No se hace casi, pero lo debemos hacer para este tipo de cirugías. Y pues otros cuidados que tenemos que también, pues vigilarse la sonda, vamos a colocar un muñeco también, un colocar un rollo detrás de la espalda igual y vamos a sujetar a nivel de la crestiliaca con bandas anchas de tela de sí. Bueno, esas serían las indicaciones para esa posición. ¿Hasta aquí alguna duda y pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Bueno. Aquí me faltaron unas imágenes más ilustrativas. Ahorita que les mande la diapositiva les voy a poner unas imágenes ilustrativas. Eso es lo que hizo falta acá para comprender un poquito más esta posición. ¿Sale? Posición de decúbito lateral para cirugía de cadera. La cirugía de cadera a menudo se realiza bajo anestesia raquidia. El paciente suele estar consciente o bajo sedación. ¿Sí? Bueno, aquí indicaciones para la reducción de algunos tipos de fracturas, el reemplazo total de cadera, la una RTC y operación de Gilder Stone. ¿Qué cuidados son? Pues los mismos, nada más acá. Igual, nos maneja que a nivel de la escápula hay que sujetar con bandas anchas también para este tipo de cirugía y todas las demás son iguales. Y ahora sí, la posición de litotomía. Después de que el paciente es anestesiado, se coloque en posición dorsal o supina con las piernas flexionadas y colocadas sobre las piernas o estribos. La región glútea debe quedar a la orilla o zona caudal de la mesa de operaciones, lo que ha sido previamente abatidas. ¿Sale? Las piernas no deben quedar forzadas en los estribos o piernas al término de esta cirugía. La enfermedad circulante descenderá lentamente primero una de las piernas, le dará un leve masaje, hará unas suaves flexiones y repetirá esto con el otro mismo para elevar la tensión y el hormigueo que puede ocasionar la inmovilización prolongada. Bueno, esta es una posición ginecológica o de litotomía. ¿Vale? Muy parecida a la ginecológica o de litotomía. Bueno, miren, cuando ustedes participen en una histerectomía, vamos a ver las cirugías que se hacen acá. Exploración ginecológica obstétrica, la histerectomía vaginal, la resección transuretral, la RTU, la extracción de cálculos, prostatectomía perianal y cirugía de recto. Cuando ustedes participen en este tipo de cirugías, algo muy importante que les voy a recomendar, por favor, que cuando ya vayan a bajar el miembro inferior del paciente, o sea, la piernera, perdón, la mesa quirúrgica, la parte inferior de la mesa quirúrgica se abate. ¿Qué es que se hace abatible? Que se deja caer hacia abajo. Cuando ya terminó la cirugía, nosotros vamos a volver a asumir esa parte de la mesa quirúrgica y tú ya procedes a bajar la pierna del paciente, en la extremidad del paciente hacia la mesa de operaciones, en la parte inferior. Ten mucho cuidado, como lo dice ahí, hay que dar unas flexiones. Flexiones, ¿cuántas? Cinco flexiones. Flexión, extensión, flexión, extensión. De ambos lados para que no vaya a presentar tu paciente lo que dice acá. Algo muy importante. Hormigueo que pueda ocasionar la inmovilidad prolongada del paciente. ¿Sale? Para que no le vaya a dar calambre al paciente en pocas palabras. ¿Va? Bueno, y aquí los cuidados, vamos a colocar una almohada en la cabeza, vamos a alinear la cabeza con el resto del cuerpo, colocar los brazos en cruz sobre la férula acoginada, vigilar la familiar de la venoclisis, colocar la región glútea en la orilla de la mesa de operaciones, esto es muy importante porque es una cirugía vaginal lo que van a hacer. Colocar vendaje elástico en los miembros inferiores al corchonar o acoginar las piernas en donde se colocarán las piernas, ¿sí? Y vigilar la permeabilidad de la sonda urinaria. Esos son los cuidados que nosotros le vamos a dar. La siguiente posición quirúrgica se llama posición sentada. El paciente permanece sentado con los brazos hacia adelante y las piernas flexionadas en posición de descanso. Los muslos están flexionados hacia el tronco, los pies se elevan a nivel del corazón, punto, el tronco está elevado verticalmente. En esta posición suele presentarse hipotensión arterial y por lo mismo las maniobras deben de ser lentas y suaves. Bueno, en esta posición sentada ¿para qué se utiliza? Para una cronotomía occipital o suboccipital, exploración de la fosa posterior, cirugías de columna cervical y una ventriculografía. Eso le vamos a utilizar. ¿Sí? Y pues bueno, los cuidados son los mismos que los anteriores. Y pues bueno, esas son las posiciones quirúrgicas que nosotros vamos a manejar en la sala de operaciones. ¿Vale? Entonces, ahí les voy a colocar unas imágenes de las posiciones. Hizo falta colocar esas imágenes ahí. Sí, nos hizo falta esas imágenes para que vayan viendo cómo va a ser cada una. Les voy a colocar las imágenes. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo puedan observar. ¿Sale? Entonces, ¿sale? Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario final. No, maestro. Bueno, yo al menos perdón, yo al menos en esta posición sentada que yo hasta cierto punto creería que es muy poco común. A mí me ha tocado mucho que la ocupan lo que son los cirujanos plásticos con las blefaroplastías o las ritidoplastías. No, no, es muy incómodo para el paciente. Bueno, Sí, es incómodo para el paciente. Imagínate. Sí, sí. Sí, no, 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 Tenía que ser de cubito de rosal. Pero bueno, ya cada cirujano tiene sus, pues digamos, tiene su forma de trabajar, ¿no? Y pues nosotros no podemos llegar a decirles, no, pues fíjate, oye, estás trabajando mal esto, ¿no? Pues no. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer nosotros es pues acoplarnos y trabajar con ello lamentablemente, ¿no? Pero pues qué triste que hagan para un paciente eso, ¿no? Pues bueno, pues me da gusto que hayan participado con nosotros. Por ahí, trabajos de chancletas, ¿quién falta por entregar? ¿Nadie? Sí, yo me estoy entregando. Ok, Guadalupe, ¿cuándo ya las tendrá, Guadalupe? En este, para el próximo, antes del próximo martes se las mando, maestro, ya las tengo, ya nada más las voy a tener que cortar y imprimir. Ah, ok, muy bien. Ya las tengo todas, ya nada más es cuestión de cortar y perdón, y en mi carlas. Ok, muy bien. Ya antes del martes yo se las mando. Excelente, me da gusto. Isabel Martínez, ¿para cuándo? Es que no sé qué vamos a hacer con eso. Ok, a ver, Guadalupe, nos puede ayudar a convertir a la compañera qué vamos a hacer con las tarjetitas, por favor, o cómo las vamos a elaborar. pues así como yo lo voy a hacer así como usted me los mandó, los voy a poner así este en orden, lo que lleva una charola de cirugía, lo que lleva una una este cirugía de las que usted nos puso ahorita no recuerdo, pero pues eso nos va a servir para saber los nombres de los de las de las pinzas, de los instrumentos y en qué cirugías van a ir para que se nos haga más fácil, pero yo así lo voy a hacer en en tipo este tarjetitas tarjetitas en tarjetitas en micadas con cada cada instrumento que lleve cada cirugía o cada charola o separadores también para qué sirven y para qué charola va para eso también eso sí, muy bien, mire, y sabe lo que va a hacer de las diapositivas que le mandé lo va a imprimir lo va a imprimir y en una una medida de 10 por 10 y de ahí la puede imprimir y la puede pegar usted la puede pegar usted en cartulina una cartulina hoja palina o hoja o palina blanca o cartulina blanca y de ahí ponerle conta ¿sí? y ya va a quedar así y ya va a tener usted todas sus tarjetitas con cada una con cada instrumental que lleva cada una vamos a hacer un ejemplo rápido mire aquí hay una alumna que ya ya entregó sus tarjetitas es Marely Marely es cierto ¿verdad? usted ya entregó sus tarjetas sí, profe ya las entregué perfecto va una pregunta para usted espero que las tenga a la mano Marely si usted me responda correctamente va a ganarse un puntito para ser una alumna que tenga la posibilidad de llevarse un premio al final del diplomado ¿vale? dígame usted en qué charola fíjese bien Marely esta pregunta y vas a ver para qué sirve van a haber alumnos sobre todo Isabel para qué sirve dígame en qué charola viene el siguiente instrumental ¿sí? la valva suprapúbica con separador de balfor separador de balfor con valva suprapúbica adelante búsquela tiene un minuto ¿de dónde viene? mientras continúo con los alumnos bien miren les quiero mostrar ¿ven mi pantalla alumnos? sí ¿ven mi calendario acá? ¿ven mi cursor con mi calendario? sí ok ¿en qué fecha estoy acá? a ver ¿me puede decir qué día estoy? es que se ve muy lejos bueno es a partir de este jueves yo ya les había comentado que a partir del 28 íbamos a empezar del 20 de abril perdón y a ver otra sesión más ¿no? miren nos falta ver nosotros solamente hemos visto nos falta ver todo lo que es instrumental quirúrgico pero por imágenes para conocer ¿no? sí entonces muchos de ustedes que llevan un nivel avanzado de quirúrgica ya llevan un nivel avanzado pues si yo te pongo la fotografía de un separador Richardson te vas a decir pues es Richardson ¿no? pero para un compañerito algún compañerito que es nivel inicial en quirúrgica ¿sí? le pongo el separador de Whitlaner o el separador Harrington pues no me va a saber decir cuál es entonces en las sesiones vamos a tener sesiones del jueves todos los jueves vamos a tener sesiones ¿sale? vamos a tener sesiones todos los días jueves ¿sale? los jueves vamos a tener sesiones a las ¿sí? a las 8 de la noche sesiones a las 8 de la noche por favor solamente va a ser una hora una hora nada más vamos a ver instrumental quirúrgico nosotros únicamente hemos visto instrumental básico instrumentos básicos e instrumentos de cirugía general hasta ahí nos falta ver instrumentos de traumatología y ortopedia instrumentos de ginecología instrumentos laparoscópicos instrumentos de neurocirugía instrumentos de oftalmología instrumentos de oncología etcétera etcétera ¿están de acuerdo todos? sí maestro sí profe sí vamos a vamos a tomar esos instrumentos del libro de René Nemix titulado instrumentos quirúrgicos es un libro de la editorial editorial moderno es un libro mexicano mexicano ¿sí? este René Nemix no es enfermero ni es médico es un técnico en elaboración de instrumentos en el manejo de instrumentos y él hizo ese libro donde en ese libro que viene bueno nosotros ya tenemos la información en diapositivas viene nombre del instrumento con qué otro nombre se le conoce cuáles son las funciones del instrumento o sea el uso que se le da y cuáles son las precauciones o advertencias que debemos de tener en cuenta al manipular este instrumento y además viene la imagen del instrumento ¿vale? entonces este próximo jueves pasado mañana iniciamos ocho de la noche con el tema instrumentos de gineco-obstetricia vamos a ver de ginecología ¿vale? para que todos vayamos conociendo los instrumentos y sobre todo con qué otro nombre se le conoce ¿no? por ejemplo rápidamente aquí este a ver María Guadalupe dígame a la pinza de campo ¿con qué otro nombre se le conoce a la pinza de campo? a la pinza ay no maestro eso sí no no me acuerdo a ver ¿Lisbert Román? pero como por ejemplo la de mosquito la hemostática a ver ¿cómo ajá? la hemostática mosquito ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿erina ¿cómo? ¿erina no erinas bueno a ver lo que menciono ahorita la pinza de mosquito se le conoce como pinza hemostática también sí pero la pinza de mosquito tiene otro nombre pinza Halsten y ahorita la que pregunté la pinza de campo ya mencionó Isabel ¿se le conoce como qué Isabel? pinza de campo también como pinza de erinas erinas ¿cuál otra? pinza de vacaos de vacaos ¿sale? muy bien ahora sí Mareli vamos a ver si te ganaste el puntito Mareli ¿dónde está ese separador bárbar con bárbar supa pública Mareli? no lo he encontrado ¿cómo crees? ¿cómo crees? no puede ser pero busquen cirugía general busquen cirugía o en Gine ¿sabes dónde viene? sí lo de hecho no lo he encontrado ajá de Gine de cesárea viene de cesárea sí ¿ya la encontraste? búscalo ¿alguien iba a comentar algo? sí María Guadalupe iba a comentar algo adelante no nada más eso que esos instrumentos se usan en la cesárea es para cuando nace el bebé la valga así es correcto bueno ¿ya encontraste la charola de cesárea de Mareli? sí ya la encontré que dice equipo de cesárea sí por favor nos puedes leer todo lo que viene ahí te escuchamos por favor sí dice una charola de mayo de acero inoxidable cuatro pinzas de campo una tijera de mayo recta una tijera de mayo curva una tijera metzemo curva seis pinzas de crae curvas dos pinzas de roches de rectas sin dientes seis pinzas de área de 18 centímetros dos portagujas de égar dos pinzas de anillos curvas una pinza de anillo recta dos pinzas de disección sin dientes cortas dos pinzas de disección con dientes cortas dos mangos de bisturí del número cuatro dos separadores de parabeo una cánula de yankauer una balba una budinera rectangular de mil mililitros un riñón de quinientos mililitros dos vasos de acero inoxidable una pinza de roches de curva con dientes ok muy bien gracias sí ahí nada más viene solamente la balba suprapúbica nada más dice balba sí bueno estas chancletas que les mandé en el instituto mexicano del seguro social pero hay unas charolas necesarias ustedes revisan trae el separador balfor con balba suprapúbica viene viene en conjunto ya sale pero bien la balba suprapúbica viene ahí en la charola necesaria sí ¿alguien alguien comentar algo en sí aquí donde yo trabajo viene la charola general normal y aparte vienen los separadores Walford que son este vienen con el separador y la balba ah ok muy bien lo manejan de manera adicional excelente muy bien sí cada institución lo maneja de manera diferente pero bueno para allá para la otra esperemos que sí Mareli ¿sale? entonces para eso en las chancletas Isabel ¿cómo lo ves Isabel? sí yo creo que ya para esta semana pues las imprimo y las mando perfecto pues bueno hay los alumnos que tengan pendiente por enviar su punto simple lo seguimos esperando por favor y nos vemos el día jueves instrumental de ginecología ¿sale? nos mandamos el jueves y el jueves nosotros le haremos llegar este la eling a las ocho de la noche para empezar a trabajar ¿sale? pues bueno adelante comentar que pues es bueno aquí en Celaya esta es la semana mayor esta es la semana de este de Semana Santa entonces este yo el jueves pues voy a salir ya ve que son cuando salen de vacaciones todos que tiene razón el jueves yo siento que no no van a poder si tiene razón porque si no no me acuerdo de eso entonces empezamos el próximo jueves ¿sale? el próximo jueves este jueves no nos vemos el próximo jueves ¿sale? tiene mucha razón por las vacaciones ¿cierto? sí y luego no sería cómodo porque van a estar ahí en Huatulquito en Acapulco ¿no? y pues no no serían cómodos en Puerto o en Puerto imagínense mejor nos desconectamos a partir de ahorita nos desconectamos y nos conectamos hasta el próximo martes y ya nos vemos el próximo jueves ¿les parece? no este jueves sino el próximo de la otra semana sí está bien maestro muchas gracias perfecto y la fecha de los talleres ya están ya las tienen a la mano Victoria Soriano ya sabes cuando si vas a bajar los demás los que van a ver en línea también ya tienen yo creo que el día de mañana les mando la lista de materiales que deben de tener ¿sale? que vamos a utilizar vamos a utilizar otra 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 tipo de seda de sutura por ahí creo que bueno todos lo hicieron con perdón lo hicieron con dermalón 2 0 nylon 2 0 ¿no? pero vamos a utilizar otra sutura vamos a conocer otra sutura vamos a utilizar el vicril del 1 decimos con seda profe ah con seda lo hicieron ah ok pero Isabel ¿lo hiciste con seda Isabel? ¿o con qué sutura? sí con seda con seda perfecto ah trabajamos con seda bueno vamos a conocer la siguiente sutura absorbible que se llama vicril vicril del 1 ¿vale? de todo modo yo le voy a mandar la lista de materiales que deben de tener ustedes a la mano para conseguirlos para la práctica tanto virtual como presencial los que puedan venir y los que no desde casa lo vamos a trabajar ¿sale? y también por ahí este de Lisbeth estamos esperando su video Lisbeth del taller por favor ¿sale? sí profe este también de Lupita también Lupita estamos esperando tu tu pequeño video del lavado quirúrgico de manos y la colocación ¿sale? muy bien sí pues bueno también un video de lavado de manos sí eso te iba a ver iba contigo Isabel ¿hay posibilidad de que entres al quirófano del hospital donde trabajas? es que soy del área de quirófano o sea me puedo ah perfecto excelente sí nos vas a hacer un video de lavado quirúrgico de manos sí este por ahí mandamos las diapositivas del lavado de manos ¿sale? de todos modos no te preocupes mira en el próximo taller del 13 de abril nos vamos a volver a hacer el lavado quirúrgico de manos de hecho todas las veces que vayamos al taller vamos a hacer lavado quirúrgico de manos porque sin eso no podemos entrar a instrumentar ¿vale? entonces ahí vas a ver cómo se hace la técnica de lavado de manos este según el libro de Guillermín Hernández ¿sí? de técnicas de quirófano del hospital central militar de ahí tomamos ese modelo que es el lavado quirúrgico de manos más acorde más acorde y más aceptable en cuanto a que no viola los principios acepte ¿sale? entonces en eso y el video consiste en que te vas a grabar haciéndote lavado quirúrgico de manos ese es un video segundo video secado de manos y colocación de bata y guantes estériles con técnica autónoma autónoma ¿sale? y los demás que quieran hacer la práctica también nos los ya es en llegar nos me pueden enviar ese videito por favor ¿sale? el video lo pueden enviar o ya lo podemos compartir aquí en una clase al final para que puedan observar todos ¿sale? pues bueno ¿alguna otra pregunta? ¿algún otro comentario? no nada más maestro muchas gracias pues bueno si van a ir a la costa si van a ir a la playa cuídense mucho y recuerden hay que tenerle mucho respeto al mar hay que tenerle respeto al mar ¿no? mucho respeto y que estas vacaciones sean saldo blanco ¿no? cuídense mucho si van a ir a un río también hay que tener cuidado si van a ir a una presa a un balneario tenga mucho cuidado porque hay accidentes ¿sí? Feli Castañeda adelante adelante Feli los videos se los vamos a mandar al grupo o al personal este personal personal por favor a mí personal sí por ejemplo sí por ejemplo a mí los puntos de sutura que me mandaron por ejemplo Mareli excelente punto de sutura Mareli va que vuela para quirúrgica va que vuela para quirúrgica también Isabel excelente punto simple va que vuelas para quirúrgica también Isabel eso es muy bueno pero sí por favor Feli Castañeda al grupo personal por favor no no es obligatorio pero es aquí si alguien lo desea hacer adelante sí para tener la práctica si hay posibilidades probablemente mucho no tenemos la posibilidad de un quirúrgica pero la práctica que ustedes puedan realizar hay que hacer bien bueno pues entonces otra pregunta profe adelante los mandamos en un solo archivo o uno por uno lo que pasa que Whatsapp los corta creo que soporta hasta tres minutos parece nada más entonces este de entonces ¿cuántos minutos? miren ¿saben qué? lo que pasa que el lavado quirúrgico de manos ¿cuánto tiempo dura? a ver 10 minutos 10 minutos entonces ¿saben qué vamos a hacer? miren vamos a hacer lo siguiente todos tenemos Facebook ¿no? entonces desde su desde su Facebook van a hacer una transmisión en vivo y ya me comparten el link como el último que yo subí si vieron de la chica Brígida ¿vieron el video de Brígida? sí ah sí yo le grabé como 5 minutos a ella nada más para que yo quiero que hagan el procedimiento completo yo quiero observar completo ¿no? y decirte mira no aquí te contaminaste bajaste las manos regresaste regresaste la mano otra vez al grifo de agua el cepillo lo agarraste contrario como debías agarrarlo no tomaste jabón no te no aquí no te no te te enjuagaste bien antes de entrar a la sala etcétera etcétera entonces yo creo que el video fíjate bien el video de lavado quirúrgico al menos si grábalo en tu Facebook sí en tu Facebook y me compartes el link por favor ¿sale? ok pero ya el secado de manos un video para el secado de manos solito un video para el secado de manos tercer video sería colocación de mano el secado de manos lo vas a hacer en menos de un minuto en menos de un minuto ¿sale? ese videito porque igual quiero cercionarme de que haces bien el lavado el secado de manos perdón y en la colocación de bata con guantes cuando mucho te vas a tardar cuando mucho dos minutos pero otra cosa alumnos practíquelo antes de hacerlo ¿sí? así como lo hizo Isabel con el punto lo practicaste varias veces ¿verdad Isabel o no? no no lo practiqué a la primera a la primera lo hiciste sí a la primera Marely ¿lo practicaste varias veces o a la primera? sí profe yo sí lo practiqué claro entonces aquí la recomendación es practicarlo unas dos tres veces ahora sí ya voy para que salga el video bien bien ¿sale? y ya así lo hagas ¿no? y ya me lo mandas y ya corroboremos y yo te voy a decir ¿sabes qué? está muy bien excelente y sobre todo para corregirte los que vienen presencial yo les voy corregiendo en el momento si por ejemplo Carolina Victoria Soriano le dije eso no esto sí esto no sí bien bien esto no esto no ¿sale? eso es muy importante ¿las observaciones nos las harían a nuestro whatsapp personal? whatsapp personal así es como le comenté a Marely como le comenté a Isabel igual whatsapp personal también a cada uno se le van a hacer las observaciones y los videos es personal también a mí por favor ok sí profe gracias muy bien pues bueno alumnos que pasen una excelente noche cuídense mucho excelentes vacaciones que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes buenas noches buenas noches gracias buenas vacaciones gracias buenas noches gracias